Hola amigos de Vive Digital, soy Arroba M, Carolina Hoyosté. Hoy les contaré sobre los avances de los Vive Labs, que son los nuevos centros de entretenimiento, emprendimiento y conocimiento para la industria de contenidos digitales y el desarrollo de aplicaciones. Los Vive Labs es un proyecto del Ministerio TIC que cuenta con el apoyo de conciencias y cuyo fin es el de capacitar la comunidad empresarial, a los creativos y adicionalmente a los desarrolladores en nuevas tecnologías y tendencias. En cada uno de estos centros esperamos atender cerca de mil personas anualmente, pero nuestro verdadero objetivo va mucho más allá, buscar que cerca de 15 mil personas de todas las regiones del país reciban en las redes de Vive Labs capacitación técnica en el desarrollo de prototipos, personajes, modelado, iluminación, entre otros aspectos de la producción de los contenidos digitales. En este momento trabajamos con las regiones para poner en funcionamiento 15 Vive Labs que estarán ubicados alrededor de todo el país. Los primeros de estos centros estarán ubicados en la ciudad de Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y Manizales. Los recursos destinados para este proyecto ascienden a mil millones de pesos por cada Vive Labs, lo que demuestra el verdadero compromiso del Gobierno Nacional para impulsar la industria de contenidos digitales en nuestro país. Además, teniendo en cuenta el conocimiento que se generará en cada uno de estos Vive Labs, buscamos que este conocimiento se multiplique mediante la creación de comunidades virtuales con la colaboración de los participantes, que permitirá a muchos colombianos más hacer parte de este proceso de formación. Como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden conocer más sobre las noticias de nuestro sector y los avances de la política de contenidos digitales en Vive Digital y a través de Twitter, utilizando el hashtag numeral Contenidos Digitales. Soy arroba mcarolina, hoy usted un abrazo digital para todos.